muy buenas chicos como están sean bienvenidos este es el último vídeo de esta noche con el cual pues bueno vamos a terminar pues básicamente este vídeo y cómo va a funcionar esto bueno de la siguiente manera el día de hoy chicos bueno nos acaban de anunciar que vamos a tener una muestra de agradecimiento básicamente para festejar el aniversario de Genshin Impact si usted quiere leer esto aquí pues bueno nos habla un poquito de Paimon de que se acuerde de que empezamos un viaje hace mucho tiempo y piense que es poquito y bla 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 entre ellos nos van a regalar cuatro cosas importantes aparte de 1600 protogemas que podemos ver aquí abajo vale cada una de esas 400 protogemas nos van a dar cada día 28 29 30 y primero de octubre o sea que hay que conectarse esos cuatro días las cuatro cosas que nos van a dar aparte de protogema va a ser una resina de un artilugio y otras recompensas estas recompensas para esperar a 30 días después vale a los 30 días y va a empezar el día 27 a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde no el mero reinicio del servidor recuerden es el día 27 a las 5 de la tarde hora méxico bien para poder reclamar esta recompensa hay que tener nivel 2 de aventura superior super sencillito apenas iniciar llegas a la ciudad ya prácticamente te lo dan y la recompensa aparte de las 1600 protogemas va a ser un piro espíritu neonato dos resinas débiles una escarcha bendita que ya saben que es para mejorar en este caso artefactos dos por versiones aunque no lo pueda usar si es que yo usé sus dos de versión lo podrá usar en la 5.1 y una cajita boom boom si usted quiere saber cuáles son estos objetos son precisamente los que están aquí en pantalla vale que usted puede ver aquí además de ello también nos van a dar las 10 protogemas vale que este brillan down que es todo daily login que estudiarlo nos dieron vale creo que este ya no los dieron y bueno esto no esto no ya todavía no lo dieron y ya está vale pues prácticamente esos chicos la primera parte es lo que nos van a dar de objetos porque el otro ya no los dieron con lo cual pues bueno al final de cuentas sigue siendo una ganancia para nosotros vale esas 1600 protogemas se ven bastante muy bien aprovechen las de mejor manera si usted no saben que gastarse las recuerde que aquí estamos en este canal para apoyarlos y por último antes de irme de este vídeo porque realmente es cortito recordarles que nosotros hacemos streaming todos los días de diez y media a doce de la noche perdón a dos de la mañana con lo cual estamos aproximadamente unas tres horas en streaming a veces no se puede a veces se puede en este caso hoy no se pudo pero no voy a dejar a mi público sin sus vídeos así que por lo pronto chicos esta es toda mi información además de recordarles por último y ya con esto me voy que el día 19 de octubre tenemos un sorteo de una bendición en una versión un pase de batalla y probablemente una o dos bendiciones lunares obviamente para aquellos que estén suscritos y la mecánica es la siguiente tienen que tener una amber la cual debe estar bien armada póngale usted lo que quiera para armarlo y debe conseguir el mayor daño crítico a que monstruo con tres tiros que van a hacer obviamente vamos a revisar y más adelante les pasaré una guía completa sobre cómo armar al personaje en general y cómo podrían conseguir ese daño crítico de manera sencilla además de todos los requisitos y normas que deben de respetar para que funcione y puedan obtener o aspirar a obtener ese pase de batalla gratis yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima bye